No estamos soñando, es verdad, el talento hecho realidad, de su humildad salto al éxito, y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. Bueno, porque uno aprende más cosas, uno se une con los compañeros, y la ayuda también para seguir jugando. ¿Cuál es tu ídolo más o menos a seguir? Depende, porque ahora en estos momentos así como Carlos Muñoz. Carlos Muñoz, claro. Matías, ¿qué te parece participar en la Escuela Alpa? Bien, porque se comenta el deporte en Casablanca, y es divertido venir a entrenar y ir a partidos, a campeonato. La Escuela Alpa Casablanca se fundó hace tres meses, en donde ha ocurrido diferentes cambios. Primero, la asociación se separó para luego crear esta nueva escuela que se mantiene vigente hasta el día de hoy. Carlos Carreño y Ricardo Fuenzalida, profesores de la Escuela Alpa Casablanca, en compañía de Pablo González, presidente de la directiva de dicha escuela, nos comentan sobre cómo se están preparando los niños y jóvenes que visten los colores blanco y negro para estas vacaciones. Estamos preparándonos, preparando a los chicos para futuros encuentros que podemos tener, torneos de verano. Mira, la escuela se fundó hace tres meses, cuatro meses de fundación, partimos con una fusión, en este momento estamos en forma independiente acá en Casablanca, tenemos una infraestructura que tú puedes ver de primer nivel, de cualquier equipo profesional le gustaría tener la infraestructura que tenemos, cuerpo directivo que tenemos a otro nivel también. Tenemos niños desde 5 años hasta 17 años, tenemos 4 series de jugadores más un grupo de arqueros preparándonos para todo tipo de competencias, sean partidos amistosos, sean competencias puntuales o torneos relámpagos de verano que habitualmente hay desde ahora en el periodo de vacaciones. Todos los jugadores tienen condiciones, simplemente hay que buscarse, hay que sacárselas. Todas las tienen escondidas, algunos tienen más gracias que otros, pero todos tienen condiciones, son todos bienvenidos. Estamos estudiándonos por participar en Quillota, se viene el torneo que estamos preparando nosotros, que es para enero más o menos, que es la fecha del 15 de enero, y en eso estamos, en eso estamos por ahora, preparándonos para los futuros torneos. Ricardo Fuenzalida se refiere sobre las condiciones físicas que van desarrollando los niños que se integran a la escuela desde temprana edad, recordando que hay chicos de 5 años que ya se encuentran jugando. Lo que pasa es que lo principal en la edad, digamos, de los 5 a los 8 años, tiene que ver solamente con la parte así como triste del niño. Entonces el profe Carlos acá presente es encargado de trabajar esa parte, digamos, para que cuando lleguen más arriba, ya lleguen con sus capacidades desarrolladas. La idea es llevarlo para que se prueben en los clubes importantes y que queden. ¿Y cuál es la edad más o menos de pruebas? Las pruebas parten desde los 11 años, 9 años en algunos clubes, no hay una edad promedio, digamos, pero no a los 17 años más o menos de donde están recibiendo, pero a los 17 años ya hay un jugador formado. Ya hay un jugador que está listo para debutar en el primer equipo. Si su hijo se encuentra interesado en formar parte de la escuela Alba Casablanca, ponga atención a lo que Pablo nos informa. Están las puertas abiertas para cualquier tipo de niño, independiente de su color de camiseta. Recibimos a todos los niños aquí la idea esa. La idea es formarlos y prepararlos para que jueguen un club. Tiene el Facebook de Escuela Alba Casablanca y los teléfonos el 77150003, que es el personal mío. Nosotros trabajamos los días martes desde las 5 hasta las 7 y los días sábados desde las 10 a las 12. Vienen con el niño y acá automáticamente se entra inmediatamente y el trámite lo hace por la directiva. La directiva siempre está aquí, siempre yo creo que es de la directiva. Si no está la secretaria, está la tesorera o yo soy el presidente. Tiene que venir acompañado de un apoderado. La primera vez tiene obligación que tenga que venir acompañado de un apoderado. ¿Qué es Faría? Faría, cuéntame, ¿qué te parece participar en la Escuela Alba? Bien, porque hay amigos que sellan escuelas que no te sellan a nadie. Soy a hartas cosas. Y encontrar una salida. Tan solo una ilusión al destino doblego. Y los sueños de un niño que en crack se convirtió.